Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, y mucho más, viví a mi modo Ese fue yo que arrepentí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Y más, mil sueños más, viví a mi manera A mí, también sufrí Y compartí, caminos largos Perdí y rescaté Mas no guardé, tiempos amargos Jamás, jamás me arrepentí Si amando di, todos mis sueños Lloré, lloré Lloré y sin reír Nada dejé Nada dejé, sin entregar Porque viví, siempre viví A mi manera Mi manera I did it My way I am I am I am I am I am